Hola a todos, hoy vamos a aprender cómo reciclar estos zapatos que me encantaban, como me gustaban, pero no puedo tirarlos y en vez de tirarlos mejor decidí darles nueva vida porque me dieron mucho, estos zapatos estaban comodísimos y en vez de tirarlos mejor hice esto y esto es lo que al final de cuentas terminé haciendo. Bueno, zapatos gallina o pollo, no sé, pero mira qué hermosos quedaron, me encantaron y mira qué belleza, bueno a mí me fascinaron, aunque me tardé un poquito en hacerlos porque sí tomo un poquito de trabajo, pero valieron la pena mis zapatos. Para empezar vamos a necesitar un montón de recortes de gallinas o pollos y lo que hice estaba yo viendo películas mientras recortaba los pollitos o gallinas, aunque los zapatos son la estrella de este show también los recortes de gallinas. También vas a necesitar estas tapitas, también voy a tener la lista de utensilios en la cajita de información abajo. Empecé quitando la tapita ya que estaba viejita que tenía los zapatos, me tardé un poquito pero al final lo logré, los terminé limpiando también de esta manera con cloro y agua. Y los dejé secar toda la noche para que estuvieran súper secos. Les di dos capas con yeso blanco y los dejé secar entre capas. Y no llené el zíper de yeso porque quería mantener la suavidad del zíper. Ya que están secas, los dejé secar toda la noche para que estuviera todo bien seco. Ahora vamos a empezar lo divertido. Lo que empecé haciendo es pegué una sección arriba que tuviera la sección recta porque como todo están, cuando corté los pollos quedaban secciones redondas y no quería dejar unas secciones expuestas. Entonces por eso puse esa sección arriba anaranjada o roja para que no quedara nada blanco. Pegué todos los pollos con Mad Podge y sí, está un poquito grueso este papel. También voy a dejar el enlace del libro que usé. Una vez que absorbió el Mad Podge el papel, sí estuvo un poquito ya más fácil de manejar el papel. No tuve un plan cuando empecé los zapatos, nada más, empecé a pegar un montón de pollos por todos lados y no quedó nada mal. Quedó un collage muy bonito y todo lo que seguía haciendo nada más pegar pollos tras pollo tras pollo. Para la área del zipper corté un pollo a la mitad y dejé una sección enfrente y una sección atrás y creo que quedó muy bonito. Para la sección donde está el tacón, nada más recorté con un cúter. Nada perfecto porque de todos modos vamos a cubrir el tacón así es que no me puse toda perfeccionista en este sentido. Y además puedes regresar y recortar de todos modos como lo hice aquí. En unas secciones pegué pollitos chiquitos porque había secciones donde encontré pollos chiquitos y en otras pegué así como pedecitos de pasto como en esto porque no encontré pollos suficientemente chiquitos con las fotos totalmente claras como me gustaban. Entonces pegué pasto. Para la parte de abajo del zapato de esta área encontré una foto grande de un pollo que estaba del color como anaranjado quemado, estaba muy bonito y lo que hice es que recorté la sección de tal manera para que quedara y cubriera la parte del zapato y lo pegué todo abajo en la sección de los dos zapatos. Con este color verde Spring Green cubrí la parte de abajo que me fascinó. Queda muy bonito con los pollos, se ve, los complementa de una manera que me fascinó. Y le di como unas cuatro o cinco capas porque sí usé estos zapatos bastante. Entonces sí tuve que darles unas buenas capas para cubrir todo el daño que le he dado a estos pobres zapatos. Los puse así en un palo para que se secaran. Y ahora para agregarle brillo a estos zapatos. Lo que hice es que usé unas cuentas de vidrio y las pegué con unos alfileres. Les puse pegamento E6000. Y lo empujé y los puse en su lugar. Hice lo mismo con los demás. Y luego recorté el alfiler. Ahora si eso se te va a hacer muy tedioso, lo que puedes hacer también es pegar varias de tal manera. Ya que tengas varias sobrepuestas. Las jalas hacia atrás de tal manera. Y ya que tengas varias sobrepuestas. Y pones el pegamento en la base de todas. Y las pegas a todas al mismo tiempo. Y es básicamente lo mismo, nada más que estás haciendo muchas al mismo tiempo en vez de una por una. Haz lo mismo alrededor del zapato. Y cuando termines debe de verse de esta manera. Las cuentas de vidrio son bellísimas, ¿verdad? Mira que hermoso. Ahora coleccioné varios aluminios de tapas de cerveza. De color dorado. Y lo que vamos a hacer ahorita es de que vamos a cubrir el tacón del zapato con estas aluminio. Para esto usé bastantísimo malpunch y lo pegué. Aunque el aluminio es suave y es muy manubreable. Si tomó un poquito de trabajo en pegarlo. No necesitas fuerza, pero sí necesitas estar moviéndolo y moviéndolo y moviéndolo para que se quede en su lugar. Entonces para eso sí vas a necesitar la brocha, un palito. Vas a necesitar estar moviéndolo, pegándolo y acomodándolo. Tienes que usar tus uñas, tus dedos. Todo lo que tienes que usar para pegarlo y mantenerlo en su lugar. Como te digo, no necesitas mucha fuerza, pero sí necesitas estar pegándolo y manubriándolo. Mientras esperamos a que se seque el tacón, voy a cortar estas plantillas. Y me gustaron estas porque parecen como si fueran tela. Lo que hice es que las corté al tamaño del zapato. Y usé esta pintura Gold Leaf. El olor es fuertísimo, pero el color es bellísimo. Me encanta porque es un color que parece de verdad oro. Y las pinté y luego las dejé secar. Ahora vamos a trabajar en la sección interior del zapato. Lo que hice es un tape de vinil. Lo corté a una medida un poquito delgado. Y lo pegué en el interior para que no te raspen y te rasguñe la sección que cortamos de los alfileres. Y este tape me gusta porque es sumamente suavecito. Y le puse dos secciones, dos trozos, para que no perforara el alfiler y no nos raspara cuando usáramos los zapatos o cuando intentáramos meter el pie en el zapato. Y así es como debe de quedar una vez que ya tienes el tape adentro puesto. Para que no se vea el tape ahí todo feo, lo cubrí con esta tela de algodón de un vestido que tenía. Como soy la reina del reciclaje, puse este color anaranjado bellísimo. Y todo lo que tienes que hacer es pegarlo con silicona caliente. Pégalo alrededor del interior del zapato. Corta la tela que te queda extra. Y ahora con un lazo lo pegué, lo dejé remojar en el matpodge. Y exprimí lo extra del matpodge. Y lo voy a pegar en la sección que divide la suela con el zapato. Y esto lo hice para dividir y darle un poquito de división al zapato. Porque si lo hubiera dejado así nada más, se vería todo como que todo está junto. Como que es una bola nada más. Como que todo está todo mezclado. Y entonces con este lazo no se ve tanto. Hay un poquito de división. Entonces el ojo va a haber una distinción entre la sección de arriba y con la suela y con el zapato de la sección de abajo. Y todo lo que hice es nada más usar matpodge y lo pegué alrededor. No te preocupes usar mucho matpodge. El matpodge usualmente queda transparente cuando seca. Ya que quedó como yo quería, lo dejé secar. Y así es como queda cuando seca. Y la razón que dejé que se secara primero la sección de arriba antes de empezar la sección de abajo. Es porque si hubiera puesto los dos lazos al mismo tiempo. Hubiera tal vez movido el hilo de arriba y el hilo de abajo se hubiera secado chueco. Entonces preferí mejor poner un lazo primero y luego después el segundo para trabajar más cómodamente. Y no preocuparme de que si un lazo quedó chueco o se secó al revés o quedó mal. Decidí poner más lazo alrededor del resto del zapato. Y ahora para que todo se conecte y no se vea como que está por todos lados. Pinté las tapitas o las cabecitas de los alfileres del color dorado también. También el zíper para que también combinara el color dorado. Y el lazo yo quería que se viera como lazo dorado y combinara también bellísimamente. Lo pinté también con el color dorado de la pintura. Y quedó fabuloso. Todo, todo se ve bellísimo al último. También los tacones, el aluminio de las tapas no era totalmente dorado porque ciertas secciones estaban desgastadas y eran como color plateado. Lo decidí tapar con este color dorado. Y no lo cubrí todo el tacón porque quería también exponer el color original del aluminio. Entonces nada más tapé las áreas que quedaban como color plateado. Y también le di a las orillas donde se encuentra color verde con el color dorado para que se viera más recta la línea. Y me encantó como quedó porque quedó el oro de dos colores. Ahora ya puse la plantilla adentro. La tapa que puse aquí en particular no estaba quedando bien. Yo creo porque usé mucho los zapatos. Entonces lo que hice le puse pegamento E6000. Y pegué bien la tapa y luego quité con un cúter la sección que estaba sobrando. Y pinté con el oro la sección que estaba expuesta, el pegamento que quedó expuesto y lo verde que faltaba. Y también le agregué adentro del zapato una foto que parecía como caricatura adentro del zapato. Esta es la marca del zapato. Y para proteger todo nuestro trabajo que hemos hecho hasta ahorita usé este polyurethane. Le di tres capas, dejé que se secaran las capas. Puse una capa, lo dejé secar, le puse otra capa. Y cubrí todo el zapato hasta abajo. También la sección del tacón y la parte donde está todo pintado de verde también lo cubrí. Lo único que no cubrí fue la sección donde estaban las cuentas de vidrio porque no quería cubrir lo brilloso que esas cuentas ya están. Pero todo lo demás fue cubierto. Este fue el toque final. Lo vi y tuve que pegarlo. Entonces lo pegué entre, lo hice como estilo sandwich entre las capas de polyurethane y lo puse aquí hasta el último. Me encantó como quedó ahí él. Y ahí los tienen, los zapatos gallina o pollo, quién sabe. Pero mira las cuentas de vidrio contra el algodón que no está cosido. Me encanta. Mira las gallinas o pollos ahí. El color dorado de dos colores, de dos tonos más bien. ¿Ven qué belleza? Me encantan estos zapatos. Y mira aquí está caminando. No, no, no me grabé caminando muy largos caminos porque iba a tomar fotos ese día. Entonces no quería ensuciar los zapatos. Pero mira qué bonitos se ven en estos. Disculpe que la cámara está moviéndose tanto. Pero caminé tantito nada más. Mira qué bonitos se ven. ¿Qué les parece? Díganme qué opinan de estos zapatos. Si quieren ver más fotos vayan a mi Instagram. Aquí lo tienes con pantalones más largos. Y si me siguen, comparten este video. Y díganme qué es lo que les parece. Gracias. Bye.